En la mejor ciudad, en el marco de la mano, a ver con la maria, y si no se ha venido, a los albergaros, la ciudad de Madrid, como no es el futuro. En el marco de la ciudad, a ver la propia tierra, a ver si va a la tierra, a ver la espada de la tierra, a ver con la maria, a ver con la maria. En la mejor ciudad, en el marco de la mano, a ver con la maria, ¡Suscríbete al canal!